Bienvenidos a la Guía de Naturalización, un programa virtual de Yuma County Library District. Soy Kevin Blinn de la Sucursal de San Luis. En este programa explico los pasos básicos que se requieren para que un residente permanente de los Estados Unidos llegue a ser un ciudadano de los Estados Unidos. Este proceso se llama la naturalización. Para aplicar por la naturalización uno necesita lo siguiente. Primero, tener 18 años o más de edad. Segundo, ser un residente permanente legal de residencia continua de los Estados Unidos por lo menos 5 años, o 3 años si está casado o casada con un ciudadano o una ciudadana de los Estados Unidos. Tercero, tener un buen carácter moral. Cuarto, tener un conocimiento básico de inglés. Quinto, tener un conocimiento básico del gobierno y la historia de los Estados Unidos. Sexto, apoyar la constitución de los Estados Unidos. Y séptimo, tomar el juramento de lealtad. Los aplicantes deben pasar un examen de inglés mostrando su conocimiento básico del idioma. Los aplicantes también deben pasar un examen de civics mostrando su conocimiento básico del gobierno y la historia de los Estados Unidos. Hay excepciones a los requisitos del examen dependiente en la edad del aplicante y la duración de su residencia. Si tiene por lo menos 50 años de edad y ha vivido en los Estados Unidos como un residente permanente por lo menos 20 años, o si tiene por lo menos 55 años y ha vivido en los Estados Unidos como residente permanente por lo menos 15 años, cuando toma el examen de civics, necesita solamente contestar preguntas de una lista más corta en el idioma que elige, no necesita tomar el examen de inglés, necesita tomar el examen de civics en el idioma que elige, y necesita proveer su propio traductor. Si tiene por lo menos 65 años de edad y ha vivido en los Estados Unidos como un residente permanente legal por lo menos 20 años, cuando toma el examen de civics necesita solamente contestar preguntas de una lista más corta en el idioma que elige, y también no necesita tomar el examen de inglés. Cuando el aplicante ha logrado estos requisitos, puede empezar el proceso de naturalización, coordinar la forma N-400 y mandarla al USCIS o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, junto con cualquier otra forma que se requiera. Después, el aplicante recibe una noticia para tomar las huellas o la cita biométrica. Entonces, el USCIS manda una noticia para la entrevista y los exámenes. El propósito de la entrevista es para verificar su información y asegurar que las respuestas que el aplicante da son lo mismo que puso en su aplicación de N-400, a menos que se haya cambiado. Las preguntas son de su historia personal, su pasado y su entendimiento de las promesas que hace cuando llega a ser ciudadano. El aplicante debe asegurarse que recuerda información personal que USCIS pide. Por ejemplo, el nombre completo y fecha de nacimiento del aplicante, su esposo o esposa y cualesquiera niños que tenga, la fecha en que llegó a ser un residente permanente legal, y cuánto tiempo ha pasado afuera de los Estados Unidos. La entrevista determina si tiene buen carácter moral según las leyes de los Estados Unidos. Así, tiene preguntas sobre su pasado y cualquier delito o infracción que haya cometido. Si el aplicante ha cometido tal infracción, debe ser honesto en sus respuestas. USCIS hace verificación de antecedentes. La entrevista también sirve como prueba de las habilidades del inglés hablado. El examen de inglés muestra su habilidad de leer y escribir inglés. El oficial de USCIS da tres oraciones escritas. El aplicante tiene que leer, por lo mínimo, una de las oraciones correctamente y explicar lo que significa. El oficial de USCIS dicta tres oraciones verbalmente. El aplicante tiene que escribir, por lo mínimo, una de las oraciones correctamente. El examen permite errores menores de ortografía o de gramática, pero lo que el aplicante escribe tiene que ser legible y completo. El examen de CIVICS es una prueba de su conocimiento de dos cosas principalmente. Primero, el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la Constitución, sus enmiendas y las leyes principales, las ramas del gobierno federal, los líderes y funcionarios electos federales y del Estado, y los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. Según la historia de los Estados Unidos, incluyendo su establecimiento, los padres fundadores, las guerras del repúblico, personas importantes en los movimientos de derechos civiles y otros eventos de importancia. También tiene preguntas sobre los símbolos y días importantes del país. En diciembre de 2020, se cambió el examen de CIVICS. Sin embargo, en febrero de 2021, se revirtió el examen. Así, el examen actual consiste de un total de 100 preguntas. De estas preguntas, el examinador escoge 10 para preguntar al aplicante. El aplicante, entonces, tiene que dar la respuesta correcta a 6 de las preguntas para aprobar el examen. Si el aplicante pasa la entrevista, el último paso es asistir a la ceremonia de juramento de lealtad y recibir su certificado de ciudadanía. ¡Felicidades! Ya será el nuevo ciudadano de los Estados Unidos.